Nidia García Muñoz, mejor conocida como la polisex, recientemente desapareció de redes sociales, sin embargo, dejó un candente legado con el que sus admiradores se continúan deleitando. Nidia García saltó a la fama en 2016 tras posarse mi desnuda dentro de una patrulla. Aunque fue relevada de su cargo, aprovechó su popularidad para incursionar en el mundo del entretenimiento nocturno haciendo espectáculos de table dance. Nidia García Contributos y compartía sus espectáculos en famosos clubes nocturnos y bares, desde el pasado mes de octubre no se ha sabido nada de ella. Nidia 2 de septiembre, la polisex estuvo en la ciudad del Puebla, tras celebrar que había alcanzado más de 90.000 seguidores en Twitter. Aunque en octubre compartió algunas imágenes en las que sugería que saldría a pasear o deseaba buenas noches a sus fanáticos, después del día 25 no ha posteado nada. Hasta hace unos días, algunos seguidores la cuestionaron sobre sus presentaciones y espectáculos principalmente sobre cuándo se presentaría en la Ciudad de México, pero hasta el momento la polisex no ha respondido. Por si fuera poco, actualmente su cuenta de Facebook se encuentra deshabilitada, mientras que en su página de Instagram la última publicación corresponde a septiembre de este año. A continuación te dejamos una breve galería de la polisex para deleitar tus sentidos. Con información de la neta noticias foto, Twitter, arroba nidiagrems92 e Instagram, arroba la barra baja poli barra baja sexy. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.